Sergio es gerente de la empresa de HcSoft de programación, se dedica a algoritmos de inteligencia artificial. Primero fueron basados en la entropía y más tarde en fractales para resolver problemas de todo tipo, no solo de inteligencia artificial, también de funciones y rutas óptimas. Tiene diversos proyectos, como me ha mencionado antes, ahora está trabajando con checos y de diferentes países con americanos, así que sin más dilación le cedo la palabra a Sergio para que empiece la presentación. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Se me oye bien supongo. Bueno, la idea de la charla va a ser definir lo que es la inteligencia, que en principio es una cosa que parece así como que todo el mundo sabe lo que es, pero cuando le preguntas la gente te dice cosas así muy variopintas y que en principio no te dan ninguna clave de cómo habría que hacer un programa inteligente. Entonces vamos a ver qué es la inteligencia realmente, cuál es la definición termodinámica, ya veréis que está muy unida la termodinámica. Veremos que la función es muy complicada y entonces vamos a ver cómo resolver esa función de manera sencilla y generar inteligencia de una manera realmente simplona. Así que sin más dilación, ya sabéis, cualquier cosa que no veáis claro en cualquier diapositiva se supone que tendría que estar todo claro, así que me paráis y hablamos de lo que sea, me ponéis cualquier duda y pongo otro ejemplo hasta que lo veáis todo claro. Porque es muy sencillo, pero sí que interesa que vayáis viendo claro cada punto. Bueno, pues el esquema general de la charla va a ser eso. Primero, optimizar, encontrar un X que hace que una función sea máxima. En general, se supone que la optimización es una cosa que sabemos hacer los matemáticos y tal, pero no es verdad. Casi siempre no sabemos hacerlo. Y la inteligencia veremos que no es más que un problema de optimización, que sería en cada momento tomar la decisión óptima para que tu futuro sea bueno. Así que, bueno, se puede ver como un problema simplemente de optimización. Entonces, se propondrá una solución teórica que va a ser muy complicada de calcular y la charla va a ser de cómo resolver esa definición teórica, esa función enorme que va a salir, cómo resolverla de manera muy simple. El tema de optimizar normalmente se considera sencillo, pero solo es sencillo cuando el dominio es convexo, o sea, como veis aquí abajo. O sea, que no tenemos saltitos como en la diapositiva de abajo, que veis que no podemos saltar de un sitio a otro. La función tiene que ser continua. Por ejemplo, aquí no es continua, tiene saltos. Tiene que ser diferenciable, o sea, que tiene que ser, digamos, suave para poder calcular la derivada y hacer gradiente y cosas así. Y además, la función tiene que ser convexa, o sea, que tiene que ser como esta montañita de aquí. De manera que siempre saltando en la dirección que te da el gradiente, al final termina en el sitio. Fijaros que para saltar en la dirección del gradiente necesitáis que de un punto a otro punto todos los puntos intermedios estén definidos, no como aquí que tenéis un hueco. Entonces, siempre que tengáis huecos, que la función no sea derivable, que la función no sea continua o que la función no sea convexa, pues el tema resulta que es tremendamente complicado, casi imposible. En general se considera imposible. ¿Por qué? Porque imaginaros que queréis buscar el máximo de esta función, pero que en lugar de estar definido sobre un cuadrado, como veis aquí abajito, que sería lo típico, que ese cuadrado sería un dominio convexo, donde he dado dos puntos, todos los puntos de en medio están en el dominio. En un caso más general os podéis encontrar con que hay como un laberinto. El dominio podría ser esto, la zona que no está negra. Entonces, ¿cómo vas tú a buscar a partir de un punto, que cojáis de aquí, cómo vais a buscar este punto rojo que hay aquí, que es más alto, si para hacer eso tenéis que resolver primero el laberinto? Entonces, la cosa se complica muchísimo en el caso general. El problema sería ese, ¿no? Que aquí, aun teniendo una función continua y que es derivable, como el dominio no es convexo, ya no podéis usar ninguna cosa normal. O sea, no podéis coger dos puntos de aquí, de este laberinto y decir, pues voy de un punto a otro pegando saltitos, porque llega un momento que llegáis a lo negro y ahí ya no está definida la función. Entonces, ahí es donde el problema se complica. Ya entrando en lo que es la inteligencia, en general la inteligencia da igual lo que pase dentro del cerebro. Lo único que nos importa es el comportamiento que produce. No nos vamos a meter en si la inteligencia es así o es así, porque eso dependerá de que el cerebro vuestro sea positrónico o sea como sea. Pero al final, si tú a un agente le pones una inteligencia, entonces en un ciento de retornos tendrá un comportamiento que podremos decir que es inteligente. Solo nos va a importar que el comportamiento sea inteligente. Al final, el comportamiento lo que hará será que la gente vaya saltando de un estado a otro tomando pequeñas decisiones. Pues me voy a la izquierda, me voy a la derecha e ir haciendo, digamos, una trayectoria que irá haciendo que algo que se va a llamar la recompensa vaya subiendo. Entonces, la manera de hacerlo, ahora veréis por qué, es que vamos a considerar que el punto donde estamos nosotros intentando que vaya al máximo es como una especie de barco y nosotros no podemos decir al barco que se vaya de aquí a aquí. Lo que podemos hacer es soplarle al barco. O sea, hacer una fuerza sobre ese punto, sobre esa X que estamos viendo y esa fuerza lo moverá como el barquito, lo moverá al siguiente punto de la trayectoria, esa que he puesto ahí dobladita, pues irá saltando de un punto a otro. Pero nosotros lo que vamos a calcular es la fuerza que vamos a hacer sobre ese punto para que empujándole se vaya yendo al sitio. El porqué de eso es porque todo se va a basar en un paper del 2013, que bueno, cuando lo leí fue el momento en que empecé a dedicarme a la inteligencia artificial. Antes no lo había tocado porque no me gustaba. Pero este paper es muy curioso y dice que la inteligencia al fin y al cabo no es más que un proceso natural y todos los procesos naturales siguen la segunda ley de la termodinámica. O sea, se mueven, los sistemas se mueven de manera que su entropía crezca. Entonces, este hombre lo que dijo es que si tú en un momento dado estás en una posición, que sería este x sub 0 que veis aquí, y consideráis, mirad la imagen de la derecha, veis todas esas líneas que salen para arriba, son como las líneas que yo he dibujado del barco, serían todos los posibles caminos que puede seguir el barco, digamos. Y fijaros que hay una zona donde no podría ir el barco porque estaría la zona negra que se chocaría. Entonces, lo que dice la teoría es que si tú desplazas tu punto hacia la izquierda, el cono ese que estáis viendo será más grande. Ese cono, en lugar de medir cómo de grande es, lo que se mide es la entropía. O sea, se considera que el cono es un objeto geométrico, que en este caso tendría tres dimensiones, en nuestro caso más el tiempo cuatro, pero no deja de ser un objeto geométrico, que si lo dividís en cuadraditos y dibujáis todas las posibles trayectorias, podíais asignarle a cada cuadradito una probabilidad de que pase por ahí el barco. Con ese montón de probabilidades que cubren todo el cono, podéis calcular la entropía, que es menos la suma de P por el logaritmo de P, para todos los puntitos que tenéis aquí. Que eso es lo que tenéis aquí en esta función. Os dice que si cogéis todo este cono, lo hacéis cuadraditos, consideráis todos los posibles caminos y veis la probabilidad de cada punto y calculáis esa entropía, que veis que aquí tenéis probabilidad por el logaritmo de la probabilidad, pero claro, tenéis que hacer todos los caminos y tal. Pero bueno, si pudieses hacer todo eso, eso os daría un número que sería la entropía que hay encima del punto X sub cero. El cono de todas las posibles cosas que te pueden pasar tiene una entropía de 74. Si tú te mueves a la izquierda y vuelves a hacer el cálculo, como la zona de esta gris habrá desaparecido, en lugar de 74 te saldrá 87. Como aumenta, te tienes que mover a la izquierda. Toda la inteligencia se basa en eso, en prever qué va a pasar dentro de un tiempo, que sería ese cono, ver cuánta entropía tiene y decir, si me muevo a la izquierda o a la derecha, sube o baja. Que es lo mismo que decir, calculo el gradiente de la función entropía y el gradiente me dice que me muevo hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, que sería esta F de X que veis abajo del todo al lado del cono. Entonces, en teoría, es sencillo. Tenéis que calcular una función muy complicada, que es la entropía del cono, calcular su gradiente, que ya se complica la cosa mucho más, y lo que os salga al gradiente es lo que tendréis que soplar al barco. Hasta aquí lo vais entendiendo. Fijaros que la segunda ley de la termodinámica dice exactamente eso, que si vosotros tenéis un sistema que está en una posición X sub cero y calculáis la entropía, para calcular la entropía tenéis que ver lo que le va a pasar al sistema, aunque sea en un microsegundo, para saber si ese sistema tiene muchas posibles opciones a las que moverse o poco. O sea, que sería lo mismo, pero aquí el cono sería muy bajito. Y el sistema siempre se va a mover de manera que su entropía crezca, o sea, que la entropía de ese pequeño cono vaya creciendo. O sea, que la gracia de esto es que lo mismo te vale para entender la física, nada más que el diferencial de tiempo, el tiempo ese que estás usando, sería muy chiquitín, pero si en lugar de uno muy chiquitín utiliza una hora o un minuto, pues te saldría ya una inteligencia como la del humano. Como la función es muy complicada, lo que vamos a hacer es simplificarla hasta que se quede en nada. Para empezar, en lugar de considerar que nos podemos mover a cualquier dirección posible, que son infinitas, digamos, vamos a considerar solo unas cuantas. Por ejemplo, moverse un poquito al norte, al sur, al este o al oeste. En caso del barco sería soplar un poco al este, al sur, lo mismo, ¿no? Solo tenemos cuatro opciones. Es como si tú tienes que decidir si vas a dar un paso hacia adelante y todo, solo consideras tres opciones. O doy el paso para adelante o lo doy para adelante y un poquito a la izquierda o un poquito a la derecha, que sería lo que veréis aquí. Aquí lo que estaréis viendo. O sea, que el barco está pensando en irse a la derecha, pero ahí se choca y veis esta zona roja que tiene aquí un corte y es porque ahí no puedes pasar más para allá porque está, te chocas. Si vas hacia adelante no tienes problema, que sería el verde, y si vas a la izquierda, que es el azul, tampoco tenéis problema. Cambiaste de pantalla. Si calculáis la entropía de cada cono, de los tres conos, os diría hacia dónde tenéis que mover. En este caso sería cualquiera menos irse a la derecha que te va a chocar. Como calcular la entropía de todo ese cono también es muy complicado, aunque ya tengamos solo tres conos más chiquitites, lo que vamos a hacer es simplemente calcular esta superficie que veis arriba, la tapadera del cono. La tapadera del cono rojo es más pequeña que la del cono verde y la del cono azul, con lo cual simplemente comparando esta superficie os dirá que o verde o azul, pero nunca rojo. Vale. Con esa idea en mente, y teniendo en cuenta que de momento es solo una hipótesis, la inteligencia sería muy sencilla de definir. Un sistema sería inteligente para cuando un cierto horizonte temporal, que es la altura de ese cono, el sistema evoluciona maximizando su entropía, esa que hemos dicho ahí, que se llama causal, porque todos los caminos van de un punto, que es causa del siguiente, que es causa del siguiente, son caminos posibles, que el barco podría ir saltando, no se va del Atlántico al Pacífico y vuelve, se va moviendo de metro en metro. Equivalentemente se podría decir que hay una fuerza misteriosa que empuja al barco y que es proporcional al gradiente de esa entropía, o sea, que empuja en la dirección en que la entropía va a crecer más. Pero también es lo mismo decir que cumple la segunda ley de la termodinámica para un horizonte temporal más grande de lo normal, de lo que estamos acostumbrados en física. Y con esa definición, lo gracioso es que todo sería inteligente, simplemente que una partícula pensaría a un tiempo de Planck, una piedra que se cae piensa a un microsegundo, una mosca piensa a milisegundos y nosotros pensamos en hora o en día. Esa es la única diferencia entre una mosca y nosotros. Vale, este sería el primer vídeo que hice a partir de cuando leí esa idea, que hace exactamente eso. Veis que tenéis, unos caminos son azules y unos son rojos. Los azules empiezan girando a la izquierda y los rojos girando a la derecha. Tendría que haberse ido al revés para que coincidiese con la política, pero ya se quedó así. Entonces lo que veis es que, si paramos el vídeo un momento, por ejemplo, ahora mismo, está pensando, si sigo recto iría por el camino de en medio, entre rojo y azul. Si giro un poco a la izquierda y después hago caminos aleatorios, o sea, que una vez que elige el azul que va a ir hacia la izquierda, mueve, digamos, los botones los mueve aleatoriamente o el joystick, con lo cual le sale todo este abanico de posibles caminos. Y si se va a la derecha, el rojo, todo este posible camino. Y luego lo que hace es ver todos los puntos azules que superficie cubren y todos los puntos rojos que superficie cubre. Y si cubre más, el azul cubre mayor superficie, gira hacia la izquierda y si no, hacia la derecha. Lo que realmente hago es coger las dos superficies y los dos pectores izquierda y derecha, hago una media ponderándolo por la superficie que cubre. Como cubrir la superficie es un poco complicado de calcular, ni siquiera hago eso. Lo que hago es que cojo todos los puntos azules, los que están muy cerquita unos de otros los elimino y al final me quedan siete puntos azules. Y en el rojo, pues como se está chocando y aquí hay muchos puntos juntos, cuando hagas eso, pues si en el azul han salido 70, digamos, en el rojo te van a salir 30. Porque la mayoría están muy juntitos, aquí todos estos que se han chocado a la derecha del todo, que están ahí, se han chocado los rojos, todo eso van a estar muy cerca, con lo cual va a eliminar casi todo y te va a dar una mayoría de puntos azules. Con lo cual gira un poquito a la izquierda. O sea que como algoritmo es extremadamente sencillo y ya veis lo que hace. Está haciendo eso en cada momento. O sea, en cada frame tira los dos fractales, perdón, esos dos chorros de qué va a pasar en el futuro, azul y rojo. Cuenta los puntos diferentes que hay de cada color y con esos dos puntos hace la media ponderada y eso es el giro que le da al volante. Aquí el simulador es muy sencillo, entonces claro, sí, se nota que está haciendo una cosa inteligente, pero bueno, igual si le pusiera un cohete con 50.000 propulsores la cosa se complicaría, bueno, que eso es lo que vamos a ver un poco a continuación, como si le pones simulaciones más complejas, con más grados de libertad, donde tiene, en lugar de dos grados de libertad, como tiene aquí uno, el giro A o B, pues va a tener 5, 6, 7, como la cosa sigue yendo igual de bien. Vale. El sistema ahora mismo es muy sencillo, no utiliza gradiente, no utiliza entropía, no utiliza nada de lo que hemos visto anteriormente. Toda la función no la hemos cepillado totalmente y solo vemos número de futuros diferentes si vamos a la izquierda, futuros diferentes si vamos a la derecha. El problema, que si tú lanzas mil futuros hacia adelante, mil trayectorias aleatorias, te va a pasar como aquí. Ninguna de esas trayectorias aleatorias va a tener tanta suerte como para coger y dar toda la vuelta y salir y decirte si al final puede o no salir del laberinto, porque según pueda salir o no te interesará ir para un sitio o para otro, como si tuviese dos laberintos y tú tienes que saber, antes de tomar la decisión de a qué laberinto vas a ir, tienes que saber si por este tiene salida y este no tiene salida y para eso necesitas ver 50 segundos hacia adelante. Pues con este sistema no podrías, necesitarías millones y millones y billones de trayectorias aleatorias para que alguna consiga salir. De hecho, aquí tiene bastante, no sé si tiene mil o dos mil y ya veis que no consigue que ninguna pase más allá de un segundo, digamos, ¿no? Ese es el problema que tiene este sistema, que es muy sencillo pero es muy limitado. La solución fue muy sencilla. Si tú lanzas los 100 futuros a la vez y de repente uno se choca, ese que se ha chocado lo está eliminando totalmente de la ecuación porque se ha muerto ya, ahí se queda parado. Entonces la idea es, bueno, si se han chocado al primer segundo pero tengo otros 99 que no se han chocado, pues cojo al azar uno de los 99 y muevo mi futuro a ese sitio. El coche se mueve a ese sitio. En ese momento siempre tienes 100 porque se mueren 10, esos 10 copian algunos de los 100. Y pasa lo que estáis viendo aquí, que es imposible que se pare. Este tira para adelante, para adelante y aunque en este giro de aquí abajo que estáis viendo complicado mueren muchos pero los que sobreviven se duplican y al final da la vuelta, ¿lo ves? Y podéis pensar, podéis planear en lugar de solo a un segundo como antes, pues podéis ponerlo a 10, a 20, a 50, a 200 segundos y no hay ningún problema. Aquí es donde viene el tema de llamarle fractal porque realmente cuando haces algo de eso, en lugar de tener como un chorro de futuro, esos futuros algunos van a morir y van a bifurcar otros y al final te sale un árbol de decisión, una especie de árbol que si utilizara un tiempo muy chiquitito y tuviese muchos caminos, al final sería un árbol muy denso que eso tiende a ser un fractal. O sea que en el fondo aquí estamos fabricando un fractal un poco rarito. Aún así, este método tenía muchas limitaciones. Aún no estaba completo. ¿Por qué? Porque uno de esos caminos, bueno, a todos esos mil caminos o cien caminos que se están haciendo, a cada puntito donde se va haciendo ese camino, que realmente es como una especie de copia virtual de tu agente, se le llaman walkers, porque van caminando y haciendo un caminito y entonces se habla siempre de walkers. En el algoritmo que habéis visto, los walkers solo clonan, solo se van al estado de otro walker en dos casos muy específicos y muy extremos. Cuando uno se muere, que es cuando hemos dicho que salta y se va al otro sitio, y al final de todo el proceso, los que estén a una distancia muy corta del otro, también digamos que entre comillas los clonamos a ese otro y al final solo tenemos un futuro, solo cuenta como un futuro. O sea que realmente estamos haciendo, ese clonado lo estamos haciendo en dos ocasiones, pero que no se hace de forma continua. Solo cuando te han muerto totalmente, que se podría haber hecho cuando estás medio muerto, y solo cuando ha llegado al final, que se podría hacer cuando está a la mitad. Entonces la idea es hacer esas dos cosas continuas, con lo cual ya digamos, el algoritmo ya sí que sería un fractal que crearía un montón de ramificaciones sin esperar a que nadie se muera. Si no lo haces, ¿qué ocurre? Que esa nube de puntos que va creciendo hasta que llega al final, no está obedeciendo en cada caminito que da en cada pasito, no está obedeciendo lo que debería hacer que la entropía aumente. Eso solo lo intenta hacer cuando uno se muere, que pierde entropía y dice, pues lo vuelvo a meter dentro, o cuando llega al final, que dice, bueno, para calcular esa superficie tengo que eliminar los que son iguales. Vale, entonces la idea es que el concepto de muerte, de estoy totalmente muerto, lo tenemos que hacer continuo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Hasta ahora lo que hacía es que cuando mi recompensa es cero, o sea, estoy muerto, no hay nada, no hay recompensa, entonces lo que hacía era coger uno al azar, que estaba vivo, que no se había muerto, que tenía una recompensa mayor que cero, y entonces básicamente decía, como tu recompensa es infinitamente mayor que la mía, porque es cero, pues me voy a donde tú estás. Entonces, ¿cómo lo harías de manera continua? Pues cogería, compararía mi recompensa con la suya, y diría, vaya, la suya un 20% mejor, pues con la probabilidad del 20% me voy a ese sitio. Pues de esa manera tan sencilla, lo que antes era una cosa binaria, ahora se convierte en una cosa continua. Y aparte tenéis que eliminar los puntos que estén próximos, pero en lugar de hacerlo al final, lo que hacemos es eliminarlo conforme vamos haciendo el camino. ¿Cómo? Yo ahora mismo estoy en una posición dentro de toda esa nube que hay de puntos, y a mi alrededor hay una densidad de puntos, hay más o menos compañeros, digamos, esos walkers tenemos un montón dentro, tenemos pocos. Y yo lo que quiero es que hayan pocos a mi alrededor, es lo que hago al final, cuando hay muchos juntos los voy matando para que estén separados. Pues entonces, igual que aquí puedo comparar mi reward con su reward, recompensa, perdón, aquí lo que hago es comparar mi densidad de walker, o sea, cuánta gente hay a mi alrededor, comparado con cuánta gente hay alrededor del otro. Entonces, esas dos ideas son las que hacen que de repente, esto que habíamos visto que era bastante bonito, pero no hacía lo que tenía que hacer, de repente ya lo hace. Ahora bien, tanto en dividir recompensas como en dividir densidades tiene su problema, porque es muy fácil de decir, pero cuando te pones a hacerlo realmente, te vas dando cuenta de que esa recompensa que estamos hablando, para poder compararlo y ver ese porcentaje, tendrían que ser siempre números positivos, y que el valor mínimo fuese cero, que sería cuando te han muerto. Si tú tienes que tu recompensa puede ser entre más 5 y menos 5, entonces ya de repente esa comparación se hace casi imposible. Tienes que conseguir que la recompensa se haga bien. Pero una vez que lo tuvieses hecho de esa manera, lo que obtendría es que realmente la recompensa sería siempre un número positivo, donde cero es el mínimo, si lo normalizas tiene una densidad de probabilidad. Podrías decir, de todos los walkers que tengo, cada uno tiene una recompensa, y si consigo que se convierta en una densidad, pues tengo un número que es siempre mayor que cero, solo cero cuando me muero, y lo tendría perfecto. Y la densidad de walker igual. Tengo que hacer que en lugar de ser alrededor mío hay 50 walkers, y alrededor tuyo hay 20, pues lo divido por el número total de walker, y digo, la densidad alrededor mío es de 0,7, y la tuya es de 0,23. Ya tengo otra vez números que van de cero a lo que sea, a uno en este caso. O sea que, si consigo hacer eso, tendría que estas dos cosas serían densidades de probabilidad, y yo podría definir entonces, yo como walker diría, mi posición, que es virtual, en el sentido de que todos los que hay alrededor mío son agentes virtuales, no son el agente de verdad, que está ahí todavía sin tomar la decisión, la recompensa que yo tengo por estar aquí, que será mi recompensa virtual, dependerá de cuánta recompensa hay en mi zona, comparada con las demás, mi densidad de recompensa, y la divido por la densidad de gente que hay a mi alrededor. Es como si tú quieres montar una mina, y tienes un montón de mineros haciendo prospecciones. Cada minero quiere que la densidad de oro sea la más grande posible, y que la densidad de otra gente que está mirando por tu zona sea baja, para que nadie te ponga una planta al lado y te robe el oro. Entonces tú lo que buscas es eso, el mejor yacimiento de oro posible, donde la gente aún no lo haya descubierto. Eso sería la recompensa que tú como minero, al poner ahí tu draga y tu rollo de ese, pues tendrías mayor recompensa en oro. Eso llevado a los walkers es exactamente igual, la idea es la misma. Si ya tuviésemos esas dos densidades calculadas y pudiéramos calcular este número, entonces todo lo que hemos dicho antes de hacerlo continuo, es muy sencillo. Yo cogería, miraría a otro, llamaría a otro minero y le preguntaría cuál es su recompensa virtual, y él me diría 37. Quiere decir que yo por mes voy a sacar 37 kilos de oro. Y tú miras el tuyo y dices 12. Uf, pues me saca 15 o lo que sea. Esa diferencia que él me saca, dividido por lo que yo tengo, me da justo el porcentaje que estamos diciendo. Si tu posición es un 20% mayor que la mía, mejor que la mía, mi probabilidad de hacer las maletas e irme a donde tú estás es del 20%. Solo nos queda ver cómo vamos a calcular esta densidad y esta densidad. Que en el caso de los mineros es muy sencillo porque miran alrededor, cuentan y cosas así, pero en el caso general es una cosa relativamente complicada. Empezamos con los walkers, que sería un poco lo que parece que es más facilito, ¿no? Si yo quisiera calcularlo como lo he comentado, que trazar un radio alrededor mío y contar cuántos de los otros mineros, de los otros walkers, están a una distancia menor que ese radio. Calcular todas las distancias cuando tienes muchos mineros es muchísimo trabajo. Tienes que hacer un montón de distancia en el cuadrado y luego tienes que definir un radio para elegir esos walkers. Si tú el radio lo eligieses de un centímetro, te va a salir siempre densidad cero. Bueno, estás tú dentro, o sea que solo habría uno dentro de ese radio. Y si eligen mil kilómetros, pues van a estar todos dentro. O sea que elegir el radio es delicado y aún cuando lo hayas elegido, tienes que calcular un montón de distancia. Entonces la idea es eliminarse todo ese follón que estamos viendo ahí, y eso lo hace difícil. Lo primero que usamos, en lugar de calcular las distancias con todos, con cada uno, y ver lo que están dentro, lo que hacemos es hacer la media de todas las distancias entre los otros y yo. O sea, ¿cuál es la distancia media entre mi prospección minera y la otra? Si la distancia media es de 80 kilómetros, mejor que si fuera de 20. Entonces, usando la distancia media, bastante mejor. Con eso nos eliminamos la necesidad del radio, porque vamos a mirar las distancias de todos. Aún así tenemos que calcular todas las distancias entre los pares. Entonces, esto es lo más sorprendente. En lugar de usar la media, vamos a elegir un solo minero al azar, otro walker, y vamos a calcular su distancia. Y entonces, en lugar de este averaje que sale aquí, esta media, eso desaparece, no debería estar en la diapositiva, y hacemos solo la distancia entre mi posición y la de otro minero elegido al azar. Eso en principio no es tan, digamos, no está bien calculado, digamos. Pero como vamos a hacer esto muchas veces, a veces tendremos suerte y elegiremos a una persona que está muy lejos, y otras veces tendremos mala suerte, miraremos a un vecino y diremos que esto está muy lleno de gente. Pero como lo vamos a hacer muchas veces, el que esta función sea estocástica va a ser bueno, porque nos va a meter ruido en el sistema y veréis que a da que vaya muy bien. O sea que no hay ningún problema y sin embargo, este orden n cuadrado se ha convertido en orden n, porque cada walker solo hace, digamos, una distancia. Y lo siguiente es la reward, la recompensa, que puede ser positiva, negativa, puede ser cualquier cosa. Imaginaros que vosotros decís, bueno, pues yo invierto en bolsa y si gano dinero, recompensa positiva, y si pierdo, negativa. Pues ya no puede hacer el tema de dividir, hacer la diferencia, porque te sale en cualquier cosa, ¿no? Entonces lo que se hace básicamente es que la recompensa, que será un valor en cada walker, o sea que solo tendremos 100 valores de recompensa, no tenemos que modificar la función, sino nuestros 100 puntos, lo que hacemos es, en lugar de estar entre menos 5 y 5, le restamos el mínimo, digamos, y lo ponemos todo arriba. ¿Cómo hacemos eso? Pues cogemos la recompensa, lo veis aquí en esto que está negrita, la R' lo que hacemos es cogemos la recompensa original y le restamos la media, con lo cual se nos va alrededor de 0, lo dividimos por la deviación estándar, con lo cual se nos va alrededor de 0, más menos 1, que eso se llama el value excepta, que es una función que se usa mucho por ahí, y a continuación, como ahora lo tenemos entre más menos 1, hemos normalizado la recompensa, nos da igual que la recompensa esté medido en gramos de oro, que en kilos de oro, que en dólares, nos da igual, porque ya lo hemos convertido en más menos 1. Y ahora lo que hacemos es que, para que esté entre 0 y en adelante, hacemos la segunda línea. Si el número es positivo, le hacemos un logaritmo, con lo cual, hacemos que valga de 1 para arriba. Las cosas que están por encima de la media van a valer 1 o un poquito más de 1. Y las cosas que sean negativas, o sea que su valor esté por debajo de la media, le hallamos su exponencial, con lo cual, nos queda una especie de sismoide. Si lo estáis viendo en mi mano, pues empezará muy cerca de 0, irá subiendo al 1 si está en la media, y si subes de la media, subirá a 1 y medio, 2, 3, si estás tres veces por encima de la media. De esa manera, ya tenemos que nuestras recompensas ya son lo que tienen que ser. 0 si estás muerto, el mínimo posible, y si no, es positivo. Y va creciendo de manera, digamos, educada. Y realmente el algoritmo sería sólo eso. Fijaros qué tontería, ¿eh? Hemos empezado con una definición basada en una entropía de un cono que era complicadísima, y hemos pasado a simplemente coger 100 de esos qualkers que van, digamos, atravesando el cono desde abajo hacia arriba, pero cada vez que hacen un movimiento, calculan las distancias entre él y un vecino, con esa distancia obtienen una virtual reward, y ahora llaman a otro vecino, que es diferente del primero, y comparan las virtual reward. Y si es un 10% mejor, con una probabilidad del 10%, ese punto se va al otro. Repitiendo eso hasta arriba, al final tenéis lo que buscábamos, que hemos resuelto el problema de esa manera. Y al final, ¿qué es lo que nos dice? Que al final va a tener esas dos superficies, pero aquí como la población del cono azul y del cono rojo, esas curvas que van subiendo, esas trayectorias, pueden saltar de uno a otro, lo que hará será que un cono tendrá más trayectorias que el otro al final. Entonces, simplemente contando el número de puntos al final cuya trayectoria empieza yéndose a la izquierda y puntos al final cuya trayectoria empieza yéndose a la derecha, tenemos lo que buscábamos. Porque ya todo lo que hacíamos en el caso sencillo lo hemos hecho aquí en el continuo. O sea, que al final solo dirás, tengo 80 de esos qualkers, su historia empieza por irme a la izquierda y 20 empiezan por irse a la derecha. Con lo cual me voy 80% a la izquierda más 20% a la derecha y te sale un vector que es casi casi a tope a la derecha. Parece demasiado sencillo para funcionar bien. Esa es la realidad. Cuando se lo cuenta a la gente no se cree que eso pueda funcionar. Que pueda hacer algo que tú digas, esto no me puede sorprender, es tan simple que va a salir una tontería. Este es el primer vídeo que hice la noche siguiente de leer el paper, ya tenía este hecho, que hace exactamente lo que estaba diciendo al principio, lo veis, ¿no? Y es capaz de hacer, pues bueno, sus pinitos. Aquí no había, el simulador también lo hice yo, aquí no tenía rozamiento ni nada, con lo cual se ve bastante tonto, pero porque el sistema físico que estamos simulando es muy simplón. Si le pones rozamiento y cosas de ese estilo, sale este, que es el que os he enseñado antes, donde aquí ya sí que se ve que la cosa funciona muy bien. Aquí simplemente hemos cambiado el simulador. O sea que el algoritmo sería el sencillo, el primero. Aquí todavía no hay fractales. Pero ya veíais que, bueno, pues hacía una cosa bastante bien, pero fijaros que solo mira un segundo alante. Es incapaz de mirar más. Eso ya lo sabía yo y entonces siempre hacía los vídeos a un segundo. Aquí tenéis, en este vídeo, si no me equivoco, lo que ocurre es que cada uno ve, por ejemplo, el azul, el negro y tal, ve a dos segundos vista y el amarillo ve a un segundo vista. Y entonces veis la diferencia entre una cosa y otra. Por el hecho de ver más lejos son mucho más lindos. Pero claro, con la limitación de que no puedo ver 50 segundos en adelante, con lo cual, si entran en un laberinto como este que vais a ver, pues ahí hacen pues lo que pueden. Fijaros que cada uno toma su decisión. ¿Por qué? Porque bueno, lo mismo le da a ir para adelante que para atrás. Lo que no quiere es chocarse, ¿no? Si fuese capaz de ver más adelante, habría visto que lo más sencillo es pasar rozando todos los cuadraditos negros y eso ya lo habría hecho bastante mejor. Otro tema es la función de recompensa. Se la tenemos que dar. Entonces aquí veis tres funciones de recompensa diferentes. El amarillo quiere girar lo más rápido posible, con lo cual mira la velocidad angular de esa línea verde. El blanco quiere correr lo más rápido posible, con lo cual busca que la velocidad sea la más alta posible y el naranja lo que quiere es coger esos puntitos que hay ahí. Cada vez que coge un puntito la riguar le da un punto y cuando no coge puntito le da cero puntos. Entonces él solito va buscando caminos que le hagan coger cosas. Y si veis el comportamiento es inteligente pero cada uno hace una cosa en función de la función de recompensa que le hayas puesto. Si aprende a mezclar bien las funciones de recompensa puede hacer cosas muy curiosas. Aquí tenéis estos cohetes que están volando que ya son más complicados. Siguen teniendo dos lados de libertad porque tienen como veis solo tienen dos chorritos de fuego. Y aquí lo que le dice es que intenten no matarse o sea que la quieren que tengan que la salud esté a tope y quieren que la energía esté a tope que son dos rayitas verdes que ve a los lados de cada uno. la función la función es multiplicar es multiplicar esas dos rayitas que van de cero a uno y lo que quieren lo más posible y salen cosas ya ves si no usáramos esa función que normaliza la recompensa y usáramos recompensas negativas como aquí chocarse una recompensa negativa mirad lo que pasa cuando llegan ahí dicen si me choco recompensa negativa entonces cuando hacen cuando hacen la suma digamos ven que seguir andando le da recompensa negativa con lo cual lo que hacen es frenar y entonces se vuelven miedosos entonces nunca tenéis que en este sistema nunca se tienen que permitir recompensas negativas si usáis la función que os he dicho nunca tendréis recompensas negativas y todo saldrá bien aquí están usando siempre las recompensas positivas están usando esa función y aquí quieren no chocarse para que no le baje la vida que es el indicador que veis a la derecha de cada cohete y coger comida que sube el de la izquierda que es la energía y aparte le doy un punto extra si van a esos cuadraditos y dejan un poco de miel que sería de la energía que han puesto entonces se convierten en abejas tienen tres goal tres funciones de objetivo tres reward sumada multiplicada realmente y aquí veis también el problema que os he comentado antes de que si hasta este momento no ha salido el fractal todo lo que habéis visto está usando esto que veis aquí lo único es que en lugar de sumar el número de puntos lo que sumo es la recompensa de todos los puntos azules y la recompensa de todos los rojos con lo cual intenta hacer lo que más lo que más recompensa le da pero no pasa de lo que habéis visto sin embargo si le ponéis el tema del fractal ya empieza a hacer esto aquí por ejemplo solo tiene una recompensa bueno no chocarse y la otra recompensa es la velocidad quieren que la velocidad o sea que la distancia recorrida sea la máxima posible entonces cada camino en lugar de sumar como uno en el conteo de como de bueno es cada cono suma como la distancia recorrida un camino de dos kilómetros suma el doble que un camino de un kilómetro con lo cual si te chocas esos caminos son de un kilómetro y suman la mitad que los otros aparte de que elimines los que sean iguales y aquí veis eso mismo pero antes de moverse antes de que se mueva va a pensar a 50 segundos vista y aquí veis todo lo cual que eso la nube de walker como se va moviendo al chocarse muchos se mueren pero eso se copian a los otros con lo cual la nube nunca muere los walker sí pero la nube de walker nunca muere entonces fijaros como aquí le he dicho que piense a 50 segundos vista y el hombre es capaz de mirar que va a pasar dentro de 50 segundos intentando siempre ir lo más rápido posible porque le he puesto que eso cuenta y es capaz de resolver el laberinto antes de dar el primer paso o sea el coche de verdad sigue estando todavía en la posición inicial aún no ha decidido si va a ir para adelante o para atrás primero quiere ver si para adelante es capaz de salir y si no pues seguramente sería para atrás y fijaros como por muy complicado que sea el laberinto pues al final logra salir y por aquí sigue viendo de qué manera seguiría corriendo o sea vale este que va a salir ahora digamos ya sería el sumo os lo voy a parar un momento y os explico qué es lo que está pasando aquí aquí tenemos un cohete y queremos la idea la idea era si los carros eran sencillos y los cohetitos son bastante más complicados voy a coger el problema más complicado posible lo más complicado posible es un atractor caótico que es el caos no sabes lo que va a pasar ¿cómo lo haces? le añades una gomita aquí al cohete y en la goma al final le pones una especie de garfio que es capaz de coger cosas cuando la nave se mueve tú no tienes control sobre lo que va a hacer ese enganche tú te vas moviendo y eso como es una goma irá haciendo movimientos totalmente digamos imprevisibles casi son previsibles pero son caóticos son muy difíciles de prever entonces el objetivo que le doy es localiza esta piedra que está cayendo enganchala con el con el gancho y luego una vez que la tengas enganchada métela dentro de este circulito que veis con una con una malla eso es muy difícil eso realmente con métodos normales no hay manera de hacerlo pero aquí lo que hago es coger aquí el truco es cómo vas a hacer la recompensa pues entonces es muy sencillo si no tienes piedra tu recompensa es uno partido por la distancia digamos cuanto más cerca el garfio de la piedra más recompensa te doy y una vez que lo hayas enganchado entonces la recompensa es la distancia al circulito este de cuartícula solo poniendo esas dos recompensas y cambiando en función de que el garfio tenga ya una piedra o no tenga piedra fijaros que es un cambio extremadamente tonto pero fijaros lo que pasa bueno espérate que se ha ido se ha ido al final esto me la está jugando ahora ahora esto va a después aquí más o menos aquí más o menos vamos a verlo vamos a verlo a partir de ahí porque interesa verlo lo que estáis viendo las líneas que estáis viendo son los futuros que él ve cuando consigue cogerlo el futuro se pone verde para que se vea claramente lo que está pasando y cuando consigue dejarlo se pone rojo entonces lo que estáis viendo es que no ve baja lo coge fijaros todas las cosas que está haciendo que parece que estuviese vivo y sin embargo solo una función de recompensa que es muy simplona pero fijaros como entra por aquí no se mata aterriza cuando aterriza le recargo la gasolina entonces le gusta aterrizar aquí pega una pirueta lo engancha y ahora no ve y ya está previendo que después de engancharlo tiene que volver a cogerlo porque al pasar por ahí se suelta entonces intenta hacer no ve varias seguidas la estrategia de cómo hacer varias seguidas ya se le busca el solo porque está optimizando los puntos que yo le doy aquí se le ha soltado en este vídeo le pongo tres piedras veréis qué pasa ahora en principio él ya ha cogido la primera y va a hacer lo mismo que habéis visto antes aquí ya se le ha quitado todo el lío ese de línea porque ya sabéis un poco o hace la idea y quita quita mucho veis cómo va enganchando uno con otro incluso le da le da con el cuerpo y todo aprende a hacer cualquier cosa fijaros ahora mismo lo que va a pasar engancha ahí el gancho y con la goma en un momento coge la otra ¿por qué? porque tarda menos tiempo que cogiendo la azul entonces aparecen estrategias muy inteligentes solo a partir de optimizar la entropía y darle la recompensa exacta para que haga lo que tú quieras fijaros cómo entra dentro de la cueva lo engancha entonces la idea es que si tenéis un agente que podéis hacer la simulación de esta manera y le ponéis una inteligencia de este estilo que es un algoritmo muy simplón siempre que sepáis darle la función de recompensa adecuada él hará por optimizarla y por tanto hará lo que le estáis diciendo dentro de esa función lo siguiente que intenté en lugar de poner solo uno voy a poner tres cada uno usa el mismo algoritmo que uno que el primero simplemente ahora la piedra es muy gorda y uno solo no puede y la idea es ver si se le ocurre colaborar ya que se le ha ocurrido hacer cosas tan raras antes con una piedra ¿qué ocurriría ahora? no tienen más remedio que colaborar y fijaros como uno lo coge intenta subir no puede y el rojo dice si le echo una ayuda me llevo yo los puntos cada uno quiere optimizar sus puntos y entonces entre todos consiguen subirlos aún así pesa mucho y se les cae enseguida y fijaros que ahora va a pasar otra cosa parecida antes que se le ha ocurrido esa ocurrencia de tirar la goma y cogerlo muy rápido aquí ahora llega el momento en que entre los dos no pueden entre los dos es muy difícil tienen que conseguir hacer como una especie de tirachina y no lo consiguen porque el circulito está muy alto el verde ahora fijaros en el rojo lo que va a hacer va a hacer totalmente un tirachina veis el rojo como va al contrario de lo que debería ahora suelta el tirachina y lo consiguen subir de nuevo solamente con lo que habéis visto y poniendo tres bichitos en lugar de uno cooperan de manera se ha caído el móvil cooperan de manera espontánea y aquí ya rizando el rizo ahora lo que les pido es que estén siempre a una distancia fija que yo les he puesto si se alejan de esa distancia la recompensa baja a la misma vez tienen que ir comiendo porque si no se quedan sin gasolina y se mueren entonces intentan mantener una formación que es uno de los riguards que les estoy dando intentan comer todas las riguards van de cero a algo con lo cual lo que hago es multiplicar las dos o tres riguards aquí quieren no chocarse salud de cero a uno multiplicado por energía de cero a uno que lo aumentan comiendo multiplicado porque las distancias sean las que tienen que ser que también hago que sea un valor que baje conforme no esté a la distancia que te he dicho así que puede sumar todas las recompensas que quieras realmente están multiplicando y lo que hace es tener en cuenta uno, dos, tres, cuatro cinco goals cinco objetivos que tú le has fijado con cinco funciones de recompensa cuando empiezan a quedarse sin comida empiezan ya a romper la formación porque si no se mueren y esto mismo que hemos visto también se puede utilizar para cualquier otra cosa fijaros que aquí solo aquí en el caso de los cohetes pues tenemos dos grados de libertad y tenemos no sé qué pero tú podrías jugar totalmente podrías jugar a cualquier juego de Atari aquí en los juegos de Atari la cosa cambia un poco porque la distancia entre ¿cuál es la distancia entre dos juegos de Atari? uy, no tendría que haberle dado este botón pero no estamos de haber liado en Atari en Atari tenemos prácticamente lo mismo el juego según vayas dando a los botones va a ir derivando a un sitio o a otro y tú en el momento quieres saber si tienes que darle a un botón o al otro entonces vas jugando juegos aleatorios donde pulsas botones aleatorios y haces lo mismo ¿cómo calculas las distancias? aquí es más difícil entonces ¿qué se usa? la propia pantalla la propia pantalla se reduce de dimensiones y se considera un vector y la diferencia entre dos pantallas de dos juegos que estás jugando es la diferencia de ese vector es la norma de la distancia cualquier cosa que huela a distancia te vale y usando este sistema pues lo pusimos a jugar a los juegos de Atari que hay por ahí un simulador que tiene ahí 50 o 60 y de los 50 que elegimos que eran los que todo el mundo utiliza para hacer las comprobaciones pues más de la mitad los consiguió resolver resolver quiere decir que llegó a la máxima aquí lo veis 90, 100, 99, 900 ya no si sí si consigue un punto más el marcador bajaría a cero o sea que nos dimos cuenta que más de la mitad de los juegos tenían un fallo y es que nunca estaban pensados para que alguien llegase al final y el algoritmo llegó al final de 36 de ellos usando exactamente el mismo algoritmo que habéis visto simplemente que en lugar del simulador ser ese que he hecho yo físico y tal pues cogemos el Atari y lo usamos de simulador y la idea es que no solo vale para cosas físicas como habéis visto antes ni para juegos sino vale para cualquier cosa siempre que tú tengas un sistema que evolucione y tú puedas elegir hacia que la evoluciona donde en cada punto tenga una recompensa que puedas comparar para saber si un punto es mejor que el otro y tenga una manera de medir la distancia entre dos estados eso es tan genérico que realmente se puede aplicar a todo entonces lo que hacemos nosotros es que nos dedicamos digamos a aplicar este principio a diferentes problemas que nos ponen de todo tipo esto sería una partida del Pac-Man veréis que juega bastante bien el Pac-Man llegó al final o sea llegó a a 999.999 ya si seguía jugando bajaba otra vez a cero o sea que el Pac-Man lo acabó totalmente bueno más de lo mismo esto sería lo que está pasando dentro del algoritmo cuando juega el Pac-Man os lo voy a explicar primero porque es un poco complicado cada pantalla que veis aquí se puede convertir en un punto de dos dimensiones eso se llama un map que es lo que hace bueno un embedding se llama pero bueno es como buscar una representación interna de esa imagen de manera que puntos parecidos imágenes parecidos representen puntos muy cercanos aquí si veis lo que va a hacer es recorrer todos esos puntos que son todas las posibles pantallas conforme él va haciendo cosas y como veis el dominio de la función es totalmente como es dibujante el barco hay caminos no sé qué pero entre una zona morada y una zona verde no hay manera tú no puedes pasar de la pantalla 3 a una imagen de la pantalla 2 eso no se puede hacer entonces hay un montón de caminos que no están permitidos entonces ahora vais a ver cómo va cambiando la imagen aquí y conforme la imagen vaya cambiando veréis todos estos puntitos rojos son todos los walkers la nube de walkers que está buscando la mejor en esta imagen que se ha quedado parada están todas en la zona amarilla que corresponde con la imagen que estáis viendo aquí antes de que se comience todos esos puntitos la imagen amarilla estaba un poco más a la derecha lo veis y antes de eso estaba en otra pantalla que era la pantalla que está de color verde y antes de eso estaba en la pantalla azul entonces vais a ver ahora cómo eso va ocurriendo cuando pasa de pantalla veréis que pasa da un salto muy grande esa zona verde ya es que ha conseguido hacer a lo mejor la siguiente pantalla o ha limpiado tanto de puntos que ya la pantalla aparece en otro sitio cuando ahora acabe esta pantalla le queda un poco ahora ahora empieza a buscar no a ver en la otra pantalla está buscando y le sale otro sitio porque esa pantalla se resuelve de otra manera porque tiene otra estructura hay un mapichito lo que sea cuando consigues al final que uno de esos puntos tenga la puntuación de 999 y 999 paras y sigue este grafo de ese punto lo vas siguiendo marcha atrás marcha atrás y ha reconstruido toda la partida marcha atrás pone el vídeo marcha adelante y tiene el vídeo de la partida fijaros que aquí el horizonte ese que hemos hablado el tau lo hemos puesto a infinito o sea que aún no se ha movido aún está como cuando veía en el laberinto que aún no se había movido está haciendo todo el laberinto del juego y cuando ya consigue llegar al final salir del laberinto dice este es el camino que tengo que seguir cogiendo todos los pasitos que ha dado ese walker y bueno he tardado 5 minutos más de la cuenta bueno luego pasarán estas diapositivas quien quiera hacer cualquier pregunta es el momento aquí tenéis paper y más vídeos y todo eso y mientras que me hacéis preguntas que es el momento os voy a poner vídeos pero estos ya son de fondo o sea que podéis hacer preguntas y si no explico el vídeo lo que queráis buenas a todos otra vez agradecer a Sergio la ponencia que ha realizado y ya como ha dicho él si queréis empezado las preguntas con orden si queréis ponerlas en el chat primero para ir llevando un orden todos gracias cualquiera que quiera hacer una pregunta que encienda el micrófono si no mientras voy hablando yo aquí aquí lo que estáis viendo sería dos de esos fractales uno que sale de un punto y otro del otro y lo que quieren es simplemente el verde no le gusta el olor a verde y entonces conforme se va moviendo van cambiando el olor a verde van dejando olor con lo cual la función se va creando sola la función es cuánto olor a verde hay ellos no quieren olor a verde quieren olor a rojo entonces van huyendo de sí mismos y van buscando el rojo y el rojo huye del olor rojo y busca el olor verde lo dejas un tiempo y al final encuentran la manera de unirse es otra manera de usar la misma idea o sea que te vale para unir dos puntos dentro de un laberinto te vale con lo cual sería una manera muy avanzada de hacer planning de 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 rutas y cosas de ese estilo cualquier pregunta del momento aquí se lo ponemos más difícil aquí no le gusta el olor a rojo su propio olor no le gusta con lo cual intentan explorar e irse y lo que tienen que conseguir lo que le da recompensa es solo cuando llegan en este punto fijaros que van a tardar mucho tiempo en encontrar la recompensa pero fijaros como va explorando los walkers estos walkers que veis aquí no van todos por la zona de adelante ¿por qué? porque si estuvieran todos en la zona de adelante las distancias serían muy pequeñas este que se está quedando atrás ¿qué ocurre? que aquí hay digamos mucho olor a rojo pero a la misma vez están muy lejos de los demás con lo cual sobreviven pero como se va haciendo la cosa cada vez más roja llega un momento en que ya se han cansado ya está demasiado rojo entonces se han ido al otro sitio y lo que consigue es explorar de manera continua si esto ahora llegara a un callejón sin salida volverían marcha atrás y volverían a repasar todas estas zonas a ver si se ha abierto una puerta si no hay preguntas porque estaba todo muy claro también valen preguntas filosóficas fijaros en vosotros mismos vosotros decidís hacer una cosa porque vuestra inteligencia os lo dice pero realmente ¿qué estáis haciendo? Sergio hay una pregunta por lo que veo Rubén actívate el micro y realízala gracias hola ¿se me oye? si te oigo hola Rubén hola ¿qué tal? nada es que vamos a ver has puesto una diapositiva hace un segundo y entonces no me ha dado tiempo a leerla entera donde aparecen unos links y uno de ellos aparecía algo así como optimización eso es optimización de funciones entonces ahí ya aparecen los cálculos que se hacen para obtener ese tipo de animaciones bueno a ver mira el artículo que viene arriba te viene todo esto que estoy diciendo con todo el detalle del mundo de hecho es más casi un libro no sé son 40 páginas pero bueno como no cobran por el pdf lo puse grande aquí tenéis el repositorio que si os lo bajáis lo que hace es que tú le das el nombre de un juego de Atari le das al botón y lo juegas y te genera el vídeo de la partida abajo la librería actual es que bueno este paper es del 2018 el código hace lo que tiene pero desde entonces hemos creado un código mucho más optimizado que utiliza todos los cores que se puede subir a la GPU y cosas de ese estilo que es el que usamos nosotros para nuestros inventos actuales en optimización de funciones tenéis un paper que hice con amigos que de ahí de vuestra universidad que es sobre cómo usar esto para optimizar funciones sin más que es lo que en el principio se veía la gráfica esa de dos dimensiones y tal cómo optimiza eso pues hicimos un paper adaptando la idea del fractal a optimizar aquí tenéis un blog que está está un poco ya abandonado que es donde están pues todas las ideas que yo iba poniendo cuando se me iba corriendo todo esto y un montón de vídeos y luego pues en estos twitter pues vamos poniendo de vez en cuando vídeos nuevos y pues chorraditas de twitter vale vale gracias el código del programa que hacen los bichitos volando y todo eso eso no está puesto porque ese código está hecho en pascal que es donde yo me siento cómodo y además es el código horrible espagueti porque ahí todo lo que se me ocurría pues ala destrozaba el código a ver si funcionaba y al final terminó hecho un código espagueti que lo tengo totalmente abandonado pero bueno fue en el que hice todos los experimentos ¿no? por eso no lo hemos puesto pero el repositorio este por ejemplo te permite utilizar entornos de Atari y también te permite utilizar entornos de reformer learning hay por ahí un DM control que tiene eso ese hombrecito que va andando que hay muchos vídeos por ahí también se puede utilizar para eso de hecho el hombrecito ese que va andando lo conseguimos resolver que andaba iba un poco borrachito pero andaba y utilizaba creo que era 5000 workers para decidir el siguiente paso que iba a dar y solo con eso con un algoritmo de planning el hombre se ponía de pie y se iba andando y no se caía y todo pero claro eso si no lo haces digamos bien pues no consigues que ande en condiciones ¿no? que eso es lo que estamos lo que estamos ahora en generalizar todo esto para que valga para cualquier cosa es un poco la idea que estamos ahora mismo persiguiendo ¿alguna pregunta más? faltan tres minutos pues a ver si hay aquí algún vídeo más mira por ejemplo esto es otra cosa que uno que conocimos ¿sí? perdóname ¿me escuchas? te escucho activo el micrófono ya directamente soy Adrián Hernández una cosa en todos estos modelos que has propuesto claro tú tienes que tener el modelo para saber qué va a pasar en el instante siguiente ¿no? claro la siguiente charla que ves será cómo hacer eso también con fractales realmente aquí cuando tú estás haciendo una cosa bueno los vídeos que habéis visto necesitas realmente dos funciones que digamos las tienes que dar tú como humano y tienes que saber hacerlo una es la simulación del sistema o sea dado un estado actual y una acción que yo hago me tienes que predecir cuál va a ser el siguiente estado claro si no tienes la simulación bueno para que aquí para probar el algoritmo de planning lo que hace es que le das la simulación realmente cuando tú hicieses esto en general tendrías que probar lo que se hace lo que se hace es entrenar una red neuronal para que aprendas a predecir el siguiente estado eso se llama un world model cada vez lo que te refieres es que por ejemplo en el juego de Atari en cada estado de la pantalla pues eso se representaría en una imagen que iría a una red neuronal y te daría la probabilidad bueno el estado la acción que tienes que tomar siguiente no lo único que te daría es dado esa imagen quizá la anterior cuál será la siguiente qué será lo siguiente que me muestre el juego con lo cual tú ahora puedes probar a pulsar botones y decir el simulador el world model te tiene que decir si estás en este estado y pulsas este botón el siguiente frame va a ser este y entonces eso tú lo utilizas para mirar a futuro eso es lo que se hace es aprenderlo hay sistemas que utilizan que aprenden de eso que son la LCTM y todo ese tipo de historias ¿no? o sea que realmente ahí necesitas también tienes que saber qué acción vas a tomar qué acción es la óptima a tomar dado ese estado ¿no? eso te lo hace el fractal una vez que tú sabes predecir qué va a pasar si empieza a probar cosas al tuntún y dice si pulso el botón de la izquierda aún sin saber cuántos puntos me van a dar yo tengo muchas más posibles pantallas pero si pulso el de la derecha y me muero fíjate que todas las pantallas ponen game over o sea que la distancia entre pantallas es cero con lo cual solamente viendo que la pantalla se pone negra cuando te mueves él no va a querer hacer eso claro pero es que aquí hay un problema que es que claro eso hace muchos años pero ahora en juegos que las las acciones o los estados futuros crecen exponencialmente tú no puedes seguir haciendo esa prueba entonces de alguna forma tienes que tener hacer como han hecho en Go y todos estos de tener de poder tener una función una función valor que para cada estado del programa te diga qué acción tomar porque claro esa es la segunda función fíjate que he dicho que había que poner las dos funciones la primera es ese work model que también lo hacen en AlphaGo para detectar para poder predecir el siguiente estado del juego a partir del estado inicial más la acción que has tomado y aparte se crean un QValue o lo que sea se crean una función que dado un estado y una acción te dice cuál va a ser la recompensa en el siguiente y también tienes que entrenar eso claro que en mi caso sería la función de recompensa que yo elijo a mano claro si yo te hago un simulador perfecto y te doy una función de recompensa que he definido perfecta es cuando realmente tú ves como el algoritmo de planning brilla si tú esto mismo lo intentas hacer con el Monte Carlo Tree Search no te va a salir esto ni de coña o sea que si tú intentas hacer lo mismo que AlphaZero cambiando el simulador por uno perfecto y cambiando la recompensa por una perfecta pero usando Monte Carlo Tree Search no lo consigues de hecho no se puede hacer así que ya ves tú se podría hacer pero no AlphaGo usa Monte Carlo Tree Search y lo único que hace es que él aprende jugando contra sí mismo para cada estado cuál es la siguiente acción óptima la función el valor pero de esa forma eso se hizo para evitar que el número de posibles jugadas creciera exponencialmente y no hacer el Monte Carlo Tree Search a pelo entonces por eso surgió el Deep Re-Informed Learning entonces claro tú en el momento que te encontraras esas situaciones tendrías que evolucionar al Deep Re-Informed Learning no digo yo sí fíjate que tú vas a seguir necesitando el simulador ese que te he dicho y la función que tú dices sería un prior sobre tus acciones qué acciones va a ejecutar va a comprobar con más con más frecuencia ese prior aquí sería la función de recompensa que te dice ir hacia la izquierda tiene más recompensa que a la derecha entonces lo utilizas de prior para cuando tiras el fractal en lugar de hacer acciones al tuntún haces con más probabilidad aquellas cosas que tienen más recompensa según tu función de prior con lo cual el fractal ya va a buscar y se hace mejor pero digamos que cómo se hace todo eso cómo se crea el mundo ese que bueno hay técnicas ya lo sabes y cómo se crea esa función que también hay técnicas el Q-Value y todas esas cosas se puede hacer todo también con el fractal lo que pasa ahora que eso sería otra charla pero por ejemplo tú puedes tener un prior ese prior te dice una serie de probabilidades ahora tú lanzas el fractal y el fractal te da otra serie de probabilidades que son la población que hay de Walker para cada opción entonces tú puedes hacer que tu red neuronal aprenda a hacer que ese prior se convierta en el posterior en la distribución que te da el otro entonces sería una manera de coger el alfa cero y cambiar el Monte Carlo Trisert cambiarlo por esto y entonces ese Monte Carlo Trisert estaría educando a tus funciones a tu prior sobre las acciones lo estaría educando de esa manera podrían mezclar o sea que es totalmente posible coger el alfa cero reemplazar el Monte Carlo Trisert por esto y entonces aprendería en principio bastante más rápido en las pruebas que hemos hecho viene a ser como 100.000 veces más eficiente esto que el Monte Carlo Trisert entonces esa parte del alfa cero sería mucho más eficiente pero bueno de todas maneras la idea que tenemos no es la idea que nosotros estamos barajando no es hacer un alfa cero más eficiente cambiándole el y habéis comparado el vuestro de Atari con el primer artículo que hizo DeepMind con Atari que fue el nacimiento del Libre Informer Learning es que no son comparables porque fíjate que nosotros ya tenemos la función objetivo leemos el score de la pantalla y el simulador usamos el simulador perfecto la única comparación que tú podrías hacer que fuese objetiva sería voy a jugar a los juegos de Atari con Monte Carlo Trisert y voy a comparar con este aún así si tú solo comparas la CPU que te hace falta pues resulta que este algoritmo usando el truco sucio de que tengo un simulador y no tengo que aprenderlo se cepilla prácticamente a todo pero claro haciendo trampa si le quitase esa trampa y él tuviese también que aprender su representación del mundo y a predecir y otras cosas entonces ahí ya si se podría comparar A con B y si tendría el Reformer Learning actual y otro donde todo se hace con fractales porque la idea al final es que tanto el Word Model como el Prior como todo se genere con fractales porque ya que el fractal es tan genérico que vale entre comillas para un roto y un descosillo pues utilizarlo para todos los rotos que tengamos es que realmente lo que tú sustituyes es el Monte Carlo Tree Search ¿no? por tu algoritmo efectivamente o sea lo que habéis dicho ahora mismo es un planning pero es un planning que es óptimo en el sentido de que como utiliza maximización de entropía y segunda ley la termodinámica no es comparable con bueno si lo comparas te sale un disparate porque el otro de Monte Carlo Tree Search usa uno heurístico que bueno si he entrado más veces y además puedes elegir el heurístico en DeepMind o sea en Go el Monte Carlo Tree Search es guiado usando las redes neuronales de función valor que he aprendido previamente para no ir aleatoriamente ese es el prior que le mete claro pero aparte de ese prior cuando el Monte Carlo Tree Search va trazando las trayectorias de una en una entonces no puede hacer este truco de comparar una nube de puntos ¿qué hace? traza una localiza un punto que le parece bueno y entonces lo vuelve traza otra pero ese me parece bueno es un heurístico se utiliza una función que tienes que elegir entre tres o cuatro posibles y cada una tiene sus pros y sus contras sin embargo en este caso la función está clara el virtual reward y si clona si no clona en lugar de hacer de uno en uno lo hacen mil seguidos que vayan haciendo estos clones y lo que tiene es un Monte Carlo Tree Search modificado y convertido en un algoritmo genético que te genera un árbol que como ese árbol crece maximizando siempre la entropía pues por esa razón le da pal pelo al Monte Carlo Tree Search porque otra duda es que el concepto de entropía que usas porque al final tú lo que estás usando es el reward o sea la entropía la has abandonado usas el reward que tiene cada movimiento ¿no? aparentemente sí pero realmente no fíjate fíjate mira aquí si tú no tuvieras recompensa tú lo que querrías es que todos que los puntos se expandiesen lo más posible si tú consideras esos puntos una nube de gas y tú le das un spray y tira una nube de gas claro lo que estás diciendo en el caso de no tener la recompensa usas un principio de maximo entropía como prior ¿no? como base para funcionar ¿no? pero si tienes recompensa si tienes recompensa pero lo mismo si pones recompensa aquí fíjate que te sigue saliendo algo que te vale lo que ocurre es que entonces lo que tú consigues de esta manera porque cuando tú haces el clone lo que haces es que si el otro tiene más virtual reward que yo me voy para allá con lo cual se la bajo porque le subo la le subo la densidad al final lo que consigue es que todos los walkers tiendan a medir la misma virtual reward porque si hay uno más alto se va la gente para allá y le estropea le estropea el negocio al final lo que consigue es que la densidad de recompensa esa esa distribución sea proporcional a la de bueno inversamente proporcional a la a la de a la de escaneo o sea que consigue escanear más lo que es más recompensa da y cuando tú si tú miras la entropía cruzada de esas dos distribuciones lo que estás haciendo es maximizarla entonces el hecho de saltar hacia donde hay más virtual reward es totalmente equivalente pero muchísimo más rápido de calcular que intentar maximizar la entropía cruzada entre la distribución de los walkers y la distribución de la recompensa pero es lo mismo con lo cual está maximizando una entropía cruzada la mutual informatio no como le quieras llamar pero pero como hay todo lo hemos puesto digamos lo hemos llegado a los huesitos es muy difícil ver que de esos huesitos sale la entropía original la formula que sea tan grande pero es porque los huesos están distribuidos hay más puntitos donde más recompensa hay y eso exactamente es lo que define que las dos distribuciones tengan la máxima entropía cruzada entonces cuesta verlo a mí me costó verlo cuando llegué aquí dije me he cepillado todo de la entropía tan bonito me lo he cepillado pero al ver esto digo no realmente no es verdad que hay una entropía cruzada la inteligencia no va de aumentar la entropía de nada va de que la probabilidad de que tú vayas a un sitio o a otro sea proporcional a la recompensa si va a un sitio o a otro si tú llegas a un momento en que eso es proporcional en el alfa cero tú tienes que ir con más probabilidad hacia la izquierda si ahí tienes más entropía pero no más recompensa ahora sino más esperanza de recompensa recompensa a futuro que es donde se utiliza el planning entonces lo que estás haciendo es optimizar eso de la manera mejor posible porque estás usando aumento de entropía y entonces esa es la diferencia que esta cosa tan tontita que veis aquí lo que estás haciendo es resolver el problema de manera incluso más sencilla que el Monte Carlo Tricerch pero que por debajo estás haciendo una cosa que tiene consistencia física es un principio muy básico estás aumentando la entropía lo máximo posible pero lo has simplificado tanto que hay que explicar dónde ha quedado la entropía no se ha diluido totalmente no la necesita usar por eso el que tú tengas que usar el gradiente de la entropía desaparece la entropía desaparece solo tienes que usar esto porque no calculas la entropía de todo el cono nunca la calculas lo que hace es que toda la nube pase por el cono con una densidad en cada rodaja del cono en cada momento la densidad de escaneo tiene que ser proporcional a la densidad de riguar si haces eso tú estás maximizando la entropía del cono te da igual que sea 80 que 800.000 porque como vas a comparar pues te da igual las unidades o sea desaparecen las unidades y desaparece totalmente la necesidad de calcular la entropía por eso aquí no hay probabilidades ni nada ni P log P ni nada de eso pero porque se ha quedado en los huesos vale tenías una pregunta ahí en el chat de domingo gracias de nada a ver tarar tarar ¿qué tipo de información es necesaria para tarar en los temas relacionados con la exposición ¿qué tipo? ¿se refiere a que en qué lenguaje se programa todo esto? bueno realmente si os queréis meter en este tema o en cualquier otro parecido Python ahora mismo todos usan Python yo la idea original la hice en Pascal simplemente porque me hice mi propio simulador y porque me he criado usando Pascal y eso en una noche lo tuve hecho si lo tuviera que haber hecho en Python pues tenías que empezar a buscar un paquete de el Box 2D para hacer la simulación y para mí era más lío pero todo lo que se está haciendo ahora y todo lo que hacemos ahora ya es todo en Python y todo estándar digamos no tengo micro alguien podría preguntar si ha probado este algoritmo en problemas con información imperfecta sí información imperfecta en varias el mismo de el mismo ejemplo por ejemplo del cohetito tú en cada momento sabes la posición del cohete la posición de tal la posición de cual tú ahí le puedes meter una gaussiana meterle ruido y entonces cada vez que hago una medición le va a salir una cosa ligeramente diferente y claro que hice el experimento si miráis los vídeos veréis experimentos donde hay incertidumbre tanto en mi posición como en la posición del otro como en la riguar también le puede a la riguar multiplicarlo por un número cercano a uno y que vaya y en cada uno de esos casos pues claro baja un poco porque claro el hombre hace así titubea porque de repente ve que sí ve que no y cuando en lugar de pasar muy cerca de un sitio rozando ya no pasa rozando porque dice igual me estoy equivocando y me choco y siempre ya deja una distancia de seguridad o sea se vuelve más cauteloso porque no está seguro pero el algoritmo escala sin ningún problema le puede meter bastante ruido y funciona de hecho cuando se calcula la distancia solo a una a uno de los de los otros cualquier ahí le están metiendo un ruido abismal o sea la distancia va a pegar unos botes increíbles sin embargo eso le viene bien cuando es un ruido que le meten los sensores que tiene la información hombre ya no le viene tan bien pero digamos que no se resiente igual que cualquiera de nosotros cuando se nos empañan las gafas escala perfectamente que buena esa eso ya eso será eso será la siguiente perdón hola que ahí te pregunta Iván que no tiene el pobre que si has probado el algoritmo con información imperfecta si se lo acabo de decir es lo de meter ruido en las posiciones si tú cuando lees la posición del cohete en lugar de 7,8 te sale 7 y pico 8 y pico el algoritmo funciona pero duda un poco pero la pregunta interesante es la de Luis el tema de la conciencia si fijaros que bueno esto digamos ya si la siguiente charla sería sobre cómo hacer la parte de averiguar el word model y todo eso la siguiente de la siguiente sería qué tiene todo esto que ver con la conciencia pero bueno os lo comento un poco por encima están muy relacionados fijaros que aquí la inteligencia al final se ha dividido en tres partes son las dos funciones que nos faltan que sería aprendizaje aprender a saber qué va a pasar en la siguiente en la siguiente en el siguiente time y luego necesitáis otra que sería el reward aprender una función de reward que os diga cuál es vuestra tendencia a hacer A o B en función de que os parezca mejor o peor eso también en el tema de alfacero también hay que hacerlo dos cosas y la tercera es el planning necesitáis una vez que ya sabéis que tenéis preferencia ir a la derecha pues miráis cinco segundos para adelante para ver que no haya ninguna sorpresa que os vayáis a llevar entonces siempre necesitas esas tres cosas aprender una reward que os diga más o menos para dónde tenéis que ir y luego el planning qué ocurre con la conciencia que la conciencia también tiene esas tres partes por eso cuando se habla de conciencia es difícil porque tenéis por un lado la autoconciencia qué sería cuando yo tengo que aprender lo que va a pasar mi world model siempre que yo abro el ojo y miro el world siempre estoy yo siempre veo mis manos o sea que yo tendría que salir como una cosa dentro de ese world model tendría que estar el propio agente si no el world model nunca va a ser eficiente porque si consideras que hay 50 personas y tú no eres una de ellas no predices lo que va a pasar cuando tú sabes que tú eres esa persona sabes que si hace esto ese va a hacer esto entonces enseguida va a llegar a la conclusión de que hay algo ahí especial que sería el yo no tienes más remedio a nivel de aprendizaje cuando mira a nivel de recompensa qué significa que una persona consciente decide no tomar azúcar porque a la larga se pone gordo y entonces modifica sus preferencias sus gustos y ya no te gusta tomar azúcar y la probabilidad de hacer la acción me como el azúcar lo vas bajando y tú dices vaya es consciente se ha dado cuenta de eso es consciente de que es malo pero hay otra tercera asesión de conciencia y es que es capaz de mirar muy allá en el tiempo o sea la persona que ha decidido que no le gusta el azúcar está mirando a 5 meses vista y cuando tú decides que no va a usar el coche porque contamina y hay cambio climático está mirando a 200 años vista eso también es conciencia o sea que conciencia es autoconciencia de uno mismo dentro de tu simulación tú eres la parte más importante porque eres el protagonista de la película en el tema de tus gustos tienes que tener preferencia hacia cosas que sean sanas que eso lo vas cambiando con el tiempo que seas consciente de que eso tiene un peligro y no lo hagas y tienes que mirar a muy largo plazo de nuevo tenés que está en los tres sitios pero si tú las tres partes de la conciencia las hicieses de manera óptima super eficiente tendría que salir no hay más remedio tendrías que aparecer tú en esa representación interna que tienes del mundo tendrías que tender a aprender a hacer lo que te dice el planning que te dice no tomes azúcar porque te pones gordo y eso no te gusta pues al final aprenderías que no te gusta el azúcar y para eso necesitas que el planning sea a 100 años vista o a 100 días vista que para eso necesitas el fractal para que sepa mirar hacia allá entonces realmente la conciencia es emergente es una propiedad emergente pero emergen los tres trozos a la vez y llamamos conciencia a las tres cosas a la vez tienes que tener las tres cosas para ser consciente si solo eres autocosciente bueno pues sí sabes que ese de la foto eres tú pero luego vas a ir a tomar el azúcar y te mueves de gordo ¿entiendes? o sea que conciencia son las tres cosas a la vez pero emergen de las tres que he dicho todo eso ya os digo todo eso sería dos charlas en adelante que sí, dime a ver una pregunta ¿en la estimación de parámetros para ecuaciones diferenciales ¿lo has aplicado? ¿se puede aplicar? ¿para elegir parámetros en ecuaciones diferenciales? ¿para adivinar los parámetros? ¿para estimar los parámetros? sí eso es una de las cosas que estamos haciendo ahora estamos haciendo una inteligencia que es capaz de a partir de una serie de datos tomados de una función por ejemplo la que tú dices estimar los parámetros sí y también funciona muy bien lo que pasa es que ahí cuesta más ver qué es lo que estás haciendo porque tú tienes que tener un walker que va dando saltitos a un espacio entonces en este caso ¿cuál es el espacio? ¿cuál es el estado de un walker? o sea todos los problemas en principio se pueden traducir a esto y resolver aquí con lo cual tendría un solo funcionador general de problemas pero donde va a tener el cuello de botella es que ¿cómo cojo yo mi problema de adivinar los parámetros de una función diferencial y lo convierto en algo que se parezca a lo que yo te he dicho? ¿cómo haces la traducción de tu problema a este lenguaje donde tienes un espacio unos walkers que saltan y cuál es la recompensa y cuál es la distancia? si solucionas todas esas cosas el problema que sea me da igual el que sea ya lo puedes resolver porque ir variando parámetros de manera que suba la reward teniendo en cuenta que la distancia para que no se acumulen entonces exactamente igual igual que cuando ve el Atari se ven un montón de puntos ahí saltando en un espacio ahí imaginario pues sería lo mismo nada más que en lugar de ser de cambiar de pantalla es decir bueno he pasado a una ecuación diferencial de grado 2 a otra de grado 3 porque la de grado 2 se quedaba peor y la de grado 3 empieza a ir mejor que la de 2 elimino la de 2 al final porque no merece la pena me voy a la de 3 de la de 3 divergen en dos grupos de parámetros que los dos van bien pero este va mejor y al final pues al final de un rato dices ¿cuál es el mejor que has encontrado este? pues bueno eso es lo mejor que tiene si lo dejas más rato pues sigue buscando sigue buscando y va buscando pues sin parar pero sí realmente vale para todo ok gracias pues por mi parte si no hay más preguntas se ha acabado y muchas gracias por la atención nos vemos en el próximo video